de gases de sombras judiciales para nosotros y la popular. Además del uso de energías limpias que no use la quema de hidrocarburos. Además, además de evitar la quema dilatada de árboles que se hacen en algunos sectores. También hay 5 millones de hectáreas que son productivas y las restantes son utilizadas por empresas privadas o por una minoría que tienen poder. Y estas no las utilizan, así que yo propongo elevar los impuestos de estas tierras para así repartirlas entre los campesinos y el más conocido. ¿Está de peluca eso? ¿Tú lo sabes? Gracias. 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 La manera en que toda la sociedad colombiana puede mejorar y a su vez crecer. Es cierto, es necesario la extracción de una minería. No se lo voy a negar. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene nuestra pregunta? ¿Alguna pregunta? Por favor, el orden se haga de hecho. William. ¿Cuánto lo ha hecho? William va a preguntar que lo veo ahí. Urieles, lo veo ahí con ganas de preguntar. ¿Qué? 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 ¿Qué pregunta es para el doctor Avergad? ¿Qué pregunta es para el doctor Avergad? No, no. Ya, por el tiempo, ya no se van a realizar las preguntas. Ya, no, ya. Todo se va a que me hace que me deciden que sí. Ya, ya, ya. La persona está teniendo emociones. No, 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 no Deben estar prestando atención. ¿Qué candidato va a tener un minuto para poner su propuesta por el director de la Fundación de Soluciones de Francia? ¿Qué candidato es a iniciar? Gracias, señor. Gracias.